Hermanos ecuatorianos, que lindo que se reúnan, que nos reunamos acá y que a través de las canciones visitemos la sierra, la costa, Galápagos, el oriente ecuatoriano todo eso es un abrazo fraterno a las 24 provincias de nuestro querido, añorado y bien llorado el Ecuador con ganas, con cariño, del Carcha al Macará, ¡que vive el Ecuador! ¡Más fuerte! ¡Hagámosle temblar a los americanos, ¡que vive el Ecuador! ¡Sí señor! El marco musical para el siguiente artista es de primera categoría, sin lugar a dudas vamos a tener la guitarra, la presencia de Aldo, la batería, José y en el teclado, Karina en el escenario, la voz, la presencia de George Calero, ¡el triunfador! ¡Vamos! ¿Cómo están todos aquí? ¡Vamos juntos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ok? Va cayendo una lágrima en tu mejilla A ver, así de cosa A ver, vamos de nuevo, vamos de nuevo Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero guardar por siempre hacia mis labios De este sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar un motor que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Voy a viajar un viento la secará Voy a viajar un motor que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos! . Voy a viajar un motor que no conozco Que se llama tristeza y soledad ¡Suscríbete al canal! ¡La secará!